pelea entre países columna de jorge hernán peláez comenzaron los roces previsibles entre administración saliente y entrante de las empresas públicas de medellín desde mañana cuando se posesione el nuevo gerente comenzaremos a saber la verdad de una discusión que se dio en el proceso de empalme entre la administración actual y quiénes los van a reemplazar después del empalme yo maya salazar quien será el siguiente gerente de la entidad dijo a medios de comunicación que bm tiene un déficit de caja aproximado de 5 millones de pesos maya tiene una amplia experiencia en la organización en donde comenzó a trabajar desde su época de practicante en los años 90 la compañía aclaró inmediatamente que tienen sus proyecciones un flujo de caja suficiente para responder a las obligaciones operativas y financieras de la compañía para todo el 2024 proyecciones para años siguientes también serían saludables recordemos que fm ha emitido bonos en el mercado que siempre son de los más apetecidos entre los inversionistas las calificadoras de bonos de pm dan una idea clara de lo que el déficit está muy alejado de la realidad entrando al análisis de la cifra se observa un presupuesto aprobado para 2024 de 28,2 billones de pesos con estos ingresos al parecer se cubren de manera suficiente los gastos y costos de operación luego se cubren los intereses y capital de las deudas para finalmente cumplir con las obligaciones fiscales y transferencias al distrito de medellín la junta directiva aprobó adicionalmente un rubro de inversión de capital mejor conocido como capex de 4,2 millones de pesos para proyectos de infraestructura a nivel de resultado operacional en todo 2022 la utilidad antes de impuestos intereses depreciaciones y amortizaciones mejor conocida en el mundo financiero como evita es de aproximadamente 6 billones de pesos mirando los comportamientos operacionales hacia atrás las cifras de pm a lo largo de los últimos 20 años han sido igualmente robustos con la banca instituciones financieras las relaciones es bastante saludable entre las operaciones más recientes obtuvieron en diciembre de 2022 un crédito de 700 millones de dólares con bancos internacionales en 2023 pm afirmó operaciones de crédito por 489 millones de dólares con banca de fomento internacional y banca comercial internacional este año también realizó una operación de 200 mil millones de pesos con bancos locales el manto de duda que reveló maya se explica por temas cualitativos más que cuantitativos según el análisis de maya hay un déficit fiscal por 5 billones de pesos para el próximo año esta situación según él causada por la desconfianza que se generó entre la compañía de los bancos durante todo el mandato de la administración saliente no fue únicamente la renuncia anticipada del alcalde para irse a hacer campaña por un candidato también las declaraciones contradictorias del mandatario de turno con respecto a la posición de p mentigo y los líos de hidro y tuan aunque el ruido que hizo de manera irresponsable el alcalde en medios y redes sociales fue bastante inconveniente pm desmintió que los bancos no quieran prestarle el gerente que va de salida enfatizó que la compañía mantiene una relación comercial fluida con todas las entidades financieras nacionales e internacionales esta pelea paisa le hace mucho daño a la reputación de la entidad esperemos que maya deja atrás las rencillas políticas y presente las siebras reales ante el mercado la comunidad que espera lo mejor de una de las más grandes y mejores empresas de colombia